Amigos, Semelec tuvo una noche épica y con 10 jugadores derrotó 1-0 a Delfín en el estadio Yokai y con esto se reencontraron con el triunfo en Liga Pro. Leonel Álvarez sumó su primera victoria que ya hacía falta en 90 minutos con el bombillo tras venir de 3 derrotas consecutivas en el campo nacional y un empate en Copa Ecuador donde eliminaron a B25 desde los pasos. El equipo del DT colombiano acabó con dos rachas negativas que venía arrastrando al conjunto guayaquileño en medio de tantos problemas deportivos y extra futbolístico. Pues luego de 92 días y 452 minutos en Liga Pro, Emelec volvió a marcar y ganar después de aquel último triunfo de 2-1 frente a Imbabura. Esto aconteció el pasado 24 de mayo y bueno, es la primera victoria en este ciclo de Álvarez y que logró contra todo pronóstico, hay que decir. Pues la final del primer tiempo sufrió la roja de Christian Herbes, pero en el segundo bloque el equipo azul demostró otra actitud y con esta desventaja numérica logró por supuesto superar al Cetáceo como visitante. Este resultado le viene bien a Emelec en lo anímico y en esta fecha 5 recibirá a Orense que será una gran prueba ya que el club manchaleño atraviesa pues su gran momento en esta Liga Pro. Y ahora déjenos de ver en los comentarios cuál será el pronóstico del siguiente partido.